Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Desde la Subsecretaría de Adultos Mayores, en el marco de nuestra Ley 5071 a nivel provincial, promovemos el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. En este sentido, proponemos llevar adelante una campaña en el mes de junio en relación a la toma de conciencia del abuso de maltrato hacia la vejez, llevando actividades en los distintos puntos del territorio, como Viedma, Roca, Jacobacci y Bariloche, en donde van a confluir distintas intervenciones que van a tener que ver con la participación de las personas mayores en esas intervenciones y también con intervenciones a nivel social, para poder llevar a través de estos mensajes la toma de conciencia. Entendemos a la vejez como una etapa más de la vida y cuando referimos a personas mayores hacemos alusión a todas las personas mayores de 60 años de edad en adelante. Se dan con mayor frecuencia cinco tipos de abuso y de maltrato en esta etapa de la vida que tienen que ver, por ejemplo, con el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso económico, la negligencia del abandono y en mayor medida también se da el abuso sexual en esta etapa de la vida. Gracias por ver el video.